¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo están muchachos? Oigan chicos, ¿se acuerdan que la semana pasada nos fuimos con los tiburones? Ajá Con los superlamas y los himnos del pueblo Ahora si les dimos de comer ¿Para que se nos bajaran? ¿Para que se nos bajaran? Poquito el susto Nos fuimos ahí ahora con los delfines Porque ya era mucho Ya era mucho susto para las muchachas Pero el castigo además estuvo muy bueno, fíjense Algo muy típico allá de Brasil Empezamos con un primer disco de oro Que fue en 1991 Se llamaba El Feo Es un tema que hace casi 20 años Y nos acabamos en el 97 Me acuerdo que en el 95 la pelusa Cumple que 20 años ¿Y cómo va? Que vemos que todo lo muere la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá ¿Quién crees que tuvo menos miedo? Superlamas ganar ¡Muchachos! ¡Muchachos! Gracias aquí cuéntame El entrenador de los delfines Aquí empezamos todo el equipo Hace 5 años Háganme favor de cantarme su canción Es el botecito Es el botecito, es el botecito ¡3, 4! ¡Muchachos! 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 ¡Exacto! Cuéntame de este disco nuevo De los hijos del pueblo Estás muy contento Con la responsabilidad de la gente Porque la rola de la moralismo Está jalando en toda la república ¡Muchachos! ¿Y cómo haces para inspirarte con las canciones? ¡Muchachos! 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 Aquí están los profesionales Miren todos ellos Que son los que están trabajando aquí Para sacar monedas Porque les arrojan las monedas Y luego ustedes van por allá ¿Cierto? ¡Sí! Pero está muy hondo ¿Cómo? Sí, está un poquito hondo Pero no mucho Yo les enseñé a ellos todo esto No, no El más cariño ¡Ahí la traen la boca! Es que ya estoy como que confundida ¿Que no tú eres Carlitos de los Superlamas? Pues sí, pero también son mis hijos ¿Y ya se animó un hijito del pueblo? Sí, no lo podemos quedar atrevemos ¡Ahí van las dos calitas! ¿No les dio mello? Un poquito La verdad sí La idea es que se divierta a todo el mundo Y nosotros también ¿Y cómo no? Mira, pues sí, ve a ver Vuelta y ve a ver Si ya las vas a hacer felices con tu tanguita Mira ¿Eh? ¿Cuál te gustó más de los dos? ¿Cómo se aventó? ¡Papelón! Los vecinos del pueblo ¡Un empate! ¡Papelón! 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 Se la ponen en la boca y ya la va. Exacto. ¿Te vas con esos taconazos? Con estos me voy. ¿Verdad que me estás caminando a la playa con esos? Sí, sí. Se me hace que hasta duermes con tacones. Oye, que para también los grupos en traje de baño y todo. Oye, ¿lo viste? Pero con su traje de baño. Ay, tanguita pegadita. ¿A ustedes les gusta el curso por aquí? ¿A quién me gusta el curso por allá? ¿Les gusta el contacto? ¿Les gusta el curso?